Deploramos la prevalencia en el informe de una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamento, no verificadas o contrastadas con el Estado, que sin duda alimentarán la negativa e injusta campaña mediática financiada contra Venezuela por los grandes medios transnacionales de comunicación. Sorprenden incluso las preocupaciones en áreas novedosas como la Agenda Laboral y Sindical de Venezuela, las cuales rechazamos. Son estas competencia directa de la OIT y como tal son abordadas por el Gobierno con esa organización en el marco de la Agenda de Cooperación Establecida. No obstante, me permito aclarar que el Foro de Diálogo Social emprendido junto a empresarios y sindicatos fue una propuesta del Gobierno Nacional en su esfuerzo por lograr espacios respetuosos tripartitos de discusión. Lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos. No debe, por cierto, continuar calificándose a estas medidas como sanciones sectoriales, pues son un término complaciente con la ilegalidad que promueven. Si bien es cierto que desde el año 2015 el número de ilegales medidas se vio exacerbado, llegando actualmente a más de 900 que han propiciado la pérdida de 232 mil millones de dólares en los últimos nueve años, han sido ya suficientemente documentadas las estrategias económicas y políticas utilizadas para desestabilizarnos desde el inicio de la Revolución Bolivariana. En caso de que existan dudas, invito a escuchar declaraciones recientes del expresidente estadounidense Donald Trump, donde confiesa que la finalidad del colapso inducido era apropiarse de la inmensa riqueza petrolera de nuestro país. Nosotros ya lo sabíamos, pero qué bueno que sea un vocero de esa dimensión quien lo subraye. Estimados colegas, reconocemos como muy importantes los pronunciamientos del alto comisionado sobre el negativo impacto de las medidas coercitivas unilaterales, afirmando ciertamente que obstaculizan el disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano y recomendando su levantamiento. Le alentamos una vez más a que establezca el abordaje de estas medidas coercitivas unilaterales como prioridad para su oficina. El compromiso con los derechos humanos de Venezuela también se demuestra mediante el esfuerzo del gobierno bolivariano para garantizar el mayor bienestar posible de nuestro pueblo. Destinamos más del 77% de nuestro presupuesto a la inversión social con netos resultados. Hemos entregado 4.600.000 viviendas gratuitas garantizando el derecho a una vivienda digna. Continuamos promoviendo la formación de todos nuestros funcionarios en áreas sensibles, como por ejemplo el reciente taller ofrecido sobre las modalidades del delito de trata de personas. Hace poco delegaciones de alto nivel de mi país visitaron Ginebra para presentar el informe periódico ante la CEDAO y participar de la Asamblea Mundial de la Salud, demostrando notables avances en la protección de los derechos de la mujer y en el derecho a la salud, lo cual lamentablemente no queda suficientemente reflejado en el informe que hoy se nos presenta. A pesar de ello, seguiremos avanzando en la cooperación con la oficina, con la cual hemos renovado por dos años una carta de entendimiento bajo los principios del respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos, lo cual debería ser garantía suficiente para evitar los juicios de valor y las aseveraciones que patentan un penoso desequilibrio de su informe.